Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de K2T Mobile Estamos de nuevo aquí y en el día de hoy vamos a probar una nueva arma, vamos a ir a la store Vale, aquí que ya sabéis que podemos comprar todo tipo de armas, vale, aquí tenemos los fusiles de asalto, los subfusiles, los snipers, las escopetas y lo que son las ametralladoras, vale Nuevamente pues la gente lo que utiliza es el M4, que te da, el M4 con la skin esta que te lleva, que te da el pase de batalla, de acuerdo Y en el día de hoy quiero probar un subfusil, de acuerdo, porque a mi me gustan bastante los subfusiles, ya sabéis que los subfusiles pues son armas automáticas Pero que normalmente son peores que los fusiles de asalto porque, bueno, peores no, peores a largas distancias Normalmente los subfusiles pues a lo mejor tienen más daño o más caencia, pero también tienen más retroceso, para disparar a largas distancias es más complicado Pero en cambio para disparar desde cadera son mucho más efectivos que un rifle de asalto, por lo general, vale Así que en el día de hoy vamos a comprar uno de estos, en la beta, en India, compré la AKS-74U, así que en el día de hoy quiero probar otro arma Así que creo que voy a probar la segunda, que es la HG-40 Evil Clown, de acuerdo Creo que vamos a probar esta, que está bastante, bastante guapa Eh, cuesta 1.600, como veis aquí, con el, con el, con el clown, con el payaso Eh, así que vamos a, vamos a pillarla Por 6, ahí estamos Y ahí compramos nuestra nueva arma, sí señor Ahí la tenemos, está bastante guapa, eh Me gusta así rosita, como con los colores del canal, más o menos Muy bien, ok Vale, vale, vamos a ir para atrás, entonces lo que tenemos que hacer ahora es equiparnos esta arma Que la tendremos aquí, ahí la tenemos Equipar, perfecto Muy bien, y lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con el arma, vamos a ir a multiplayer, vale Y vamos a buscar una partida de match y vamos a buscar una partida de frontline A ver que tal, o hacemos ranked, espera, o vamos a empezar a jugar ranked ya Nos dice que sí, que ok, que muy bien Vamos a jugar, vamos a jugar ranked, a ver que tal Y así podemos probar, como estamos en Rookie 1 de momento Eh, vamos a probar nuestra arma aquí en, en, en ranked Vamos allá chavales, let's go, team deathmatch Ya sabéis que, eh, no se puede jugar frontline de ranked, es, es team deathmatch Que bueno, que básicamente la diferencia que hay es que en frontline los jugadores siempre spawnean en el mismo sitio En este caso, pues no Uy, jugamos en el escenario de Raid, de, de, que Call of Duty era esto, de Black Ops 2 o de Black Ops 1 Alguno de estos dos Vamos allá chavales, o de Warfare 3, no me acuerdo donde era este escenario Si alguien lo sabe, eh, que os lo deje en la descripción chicos Ahí en la descripción, en los comentarios, perdón Vamos a lanzar una granada ahí, esta granada era clásica, porque salen por esa puerta a veces Vale, puede que, puede que no, no, no hemos tenido suerte, vale Vamos por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vale Uf, 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 uf Este arma se mueve un montonazo colega Además la llevo sin accesorios, o sea, la llevo completamente vacía No lleva accesorios ni nada y se mueve muchísimo O sea, yo no dudo que a cortas distancias sea buena Pero madre mía, si no se pensaba que se movería tanto esto ¿Pero? Hay que controlar mucho, pero, pero se nota que tiene mucho daño, eh Se nota que tiene mucho daño, sí señor Vale, vamos allá, vamos allá, estamos aquí probando esta nueva arma Vamos a llevarla a sus extremos, ver cómo funciona larga distancia, corta distancia Vamos a experimentar un poquito con ella Ya sabéis que ahora mismo, pues, lo importante no es ganar o perder Sino que lo importante es descubrir el juego, probarlo Mira qué pedazo de doble baja que nos acabamos de llevar, colega ¡Ojo! Vale, 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 vale ¡Ah! Aquí he fallado bastantes balas Bueno, me está gustando, me está gustando el arma Yo siempre he sido bastante de, de subfusiles, ¿vale? Cuando jugaba competitivo en Modern Warfare 3 hace muchos años de eso Eh, yo siempre era SMGA, saco Y este arma me gusta porque es un arma que tiene poca cadencia para ser un subfusil Pero tiene bastante, bastante daño, por lo que podemos ver Y bastante complicado de controlar Pero me gusta, me gusta ¿Vale? Tiene mucho daño, tiene mucho daño Sí señor Vale Vamos a guardar, espera, vamos a guardarnos un poquillo No sé si va a venir más gente por aquí ¡No! ¡Por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Dios mío, no quiero morir! Vale No, estoy muy tocado Vale, reventado Vamos a guardarnos Por aquí tiene gente, ¿eh? Está bien, estoy escuchando pasos ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Qué buena! ¡Por favor! Que estamos increíbles Estamos increíbles, vale De carga Vale, esto por aquí Esto por... Por allá Vale, vale, qué buena Qué buena, sí señor Vamos a guardarnos ¡Ah, me matan uno! Sí señor, perfecto Vale, estamos haciendo por el otro lado, chicos Menos mal que los mapas ya me los conozco todos, ¿eh? Ya sabéis que los mapas son todos de la... Bah, madre mía Todos los mapas que hay en este juego, ¿vale? Son mapas reales que existen O sea, no se han inventado ningún mapa Son mapas que existen en otros Call of Duty Y han hecho, pues, una selección de, supongo, de los mejores mapas O las mapas que les seguían mejor para ellos Vale, qué mal Como veis, chicos O sea, a medias distancias cuesta muchísimo Eh... Controlar el arma Entonces, lo que es mejor es... Eh... Pillar los enemigos a cortas distancias Y disparar desde la cadera Ahí es donde podemos sacar más ventaja con este arma Como podemos ver A ver, ojo No hay nada Jóeme eso, hermano Vale, he rentado Por detrás Por aquí Por aquí ¡No! ¡Lanzallamas, no! Vale, te he matado ¡Uh! Me ha matado el lanzallamas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vale, ¿cómo vamos? Estamos perdiendo Pero por poquito también, ¿eh? Ojo Uf, a esta distancia Ya sabéis, chicos Que cuando disparáis a largas distancias Lo que tenéis que hacer es disparar a rafas ¿Vale? Es la única forma de poder Controlar este tipo Este tipo de armas Vale, he reventado ¿Veis? A cortas distancias funciona bien Porque tiene poco... Tiene mucho daño Vale, entonces Ojo, vale Vamos a aguantar la ganada Aguantar la ganada Por aquí Tiene que ir por aquí Bien Nada, nada, nada Muy mal, muy mal Muy mal, muy mal Nada, estamos muy tocados ¡Atrás! Vale Vale, esta distancia bien Esta distancia bien Perfecto Vale Vamos a acordarnos Bien Por aquí viene uno ¿Por qué no te mueves, colega? ¡Madre mía! Lo mambo está Vale Vamos por aquí Está muy lejos ese Muy lejos Muy lejos Tengo... Sigo teniendo la sensibilidad Muy alta, tío No me da la sensación Y no tengo balas Estupendo No tengo balas Hola, Diego ¡No! Casi me lo cargo, tío Qué lástima, chavales Bueno, estamos ganando de momento Así que vamos bien Vamos bien Por ahí Cuidado Ahí está ¡Uy! ¡Camperillo! ¿Por qué no me disparaba? Estaría mirando para otro lado Vale También tenéis que pensar, chicos Que estoy jugando En Australia Que está súper alejado Y vosotros no os dais cuenta Pero hay un lag increíble ¿Vale? O sea Se nota muchísimo Que cuando le doy a los botones Tarda mil años en... En moverse Y hemos perdido por una baja Tío Qué lástima, chavales Qué lástima Pues eso Estamos jugando con muchísimo lag ¿Vale? Con todo eso Lo que conlleva Pero bueno En cualquier caso Mis reflexiones Mi opinión de este arma Que ya no me acuerdo Como se llama Es muy positivo Realmente está súper súper bien Me gusta muchísimo el daño que tiene Tiene muy poca valencia Y es complicado de controlar Pero creo que es un arma Que es muy efectiva Si se controla bien Para que me hagáis una idea Si lo comparamos con un rifle de asalto Sería una especie de... De AKM De AK-47 Por ejemplo Más o menos Por el estilo de disparo ¿Eh? Y por todo eso Vamos para atrás Esto... Esto no lo tenemos Vamos para atrás Un momentito Vamos para atrás Vamos aquí No te conozco ¿Qué iba a hacer? Ah sí Vamos a ir a la... A este arma ¿Vale? Y podemos subirla Con esto No llegamos a subir de nivel Por eso Va a pillar de accesorio De la mira Y no... Y con esto Sí, con esto Sí Pero no sé si guardármelo Con esto O sea No sé si subirla A este arma O probar un poquito Más armas Y probar otras ¿Eh? No lo sé Me esperaré yo creo Así que de momento Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya encantado Chicos El gameplay de hoy Si es así Me encantaría Que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.